El día de hoy presentaré mi catálogo que tiene como título Manifestaciones Culturales y Artísticas de Lamas. Lamas es una ciudad ubicada al noroeste del Perú, entre los 310 a 920 metros sobre el nivel del mar de la región San Martín, llamada también la ciudad de los tres pisos naturales, en donde se entrelazan la naturaleza, el folclor y la cultura. Fiesta Santa Rosa Raimi. Cerámicas. Artesanía. Danzas. Fiesta Patronal Santa Cruz de los Motilones. Visita Lamas, la ciudad de los tres pisos. Te encantará. Gracias. Gracias. Gracias.